Si mi pollito me llama Yo me voy a guarachar Si mi pollito me llama Yo me voy a guarachar Porque la rumba está buena Y tengo ganas de bailar Porque la rumba está buena Y tengo ganas de gozar Si Tito Puente me llama Yo me voy a guarachar Y si Patrana me llama Yo me voy a guarachar Porque la rumba está buena Y yo gozo ese timbal Porque la rumba está buena Y yo gozo ese timbal Eh, ahora que la rumba está caliente Mejor me quedo aquí Mira y es que yo invito Todos los soleros caballeros Para que bailen así Si, si Esta rumba es pa' ti Ay, pero que sí, pero que sí Pero que sí caballero La rumba es solo para ti Si, si Esta rumba es pa' ti El que me pare la rumba lo mato Mejor mi socio me quedo aquí Si, si Esta rumba es pa' ti Rumba, que rumba, 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 rumba Pero rumba solo para ti Si, si Esta rumba es pa' ti Yo lo sé Y ya Yo lo sé Yo voy a que Sí, sí, esta rumba es party Caballero, caballero con la rumba Me voy, yo me quedo aquí Sí, sí, esta rumba es party Porque yo soy rumbero de oriente Por eso bailo con caliente para mí Sí, sí, esta rumba es party Baila, 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 baila Ahora es rumbero porque la rumba es para ti Sí, sí, esta rumba es party Pero que sí, pero que sí, pero que sí con la rumba No, no me la paré aquí Sí, sí, esta rumba es party No, no me la paré aquí 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 Gracias.